hola la que tal gente como están espero que se encuentren muy bien aquí les saluda fer alex una vez más les traigo una nueva reacción en este día les traje a asmir junto con ñaqui boys y el tema se llama repetimos y este temita lo estreno hace días y que ya quiero escuchar su tema nuevo de asmir y bueno la artista es de perú aguante perú perú en la casa papá bueno antes de comenzar con esta redacción les pido como siempre que me sigan en instagram ahí está apareciendo en la pantalla búsqueme como fuera al ex oficial para que no se pierdan de nada no era más que decir démosle play no está comenzando durísimo 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 escucharon esa voz mi gente escucharon esa tremenda voz no asmir tiene una tremenda voz relajada no me encantó esa voz repetimos repetimos nada es un coro muy pegajoso y el tema se llama repetimos asmir qué cosa quieres repetir esa noche así que quieres repetir los besos que le diste a ese chico asmir asmire no te pases nada nada miren miren asmir no no es muy hermosa muy hermosísima es la reina de perú no me encantó me encanta la sonrisa que tiene y bueno se ve que este vídeo lo grabaron en la cuarentena porque no están no está tan profesional que digamos pero bueno nos trajo este vídeo y está impresionante a mí me está gustando me está gustando y este chico que es donde apareció este chico de ahora apareció este chico es el ñaqui voice ahí está empezando a cantar el ñaqui voice parece a rabo alejandro es re idéntico a rabo alejandro nada que ver nada que ver pero se parece un poco a rabo alejandro sí sí se ve que este vídeo lo grabaron en la cuarentena no sé cómo lo habrán grabado porque porque no están juntos aquí en este vídeo no aparecen juntos asmir y ñaqui voice no aparecen juntos seguramente ñaqui voy le habrá enviado su parte a asmir y luego lo unieron en la editación como que se partió ahí sí sí se acabó la parte de ñaqui voice y ahora se viene la partecita de de asmir y bueno el vídeo está muy colorido hay muchas escenografías de muchos colores parece el álbum de jay aliv está apareciendo muchas escenografías de varios colores ya vimos una escenografía de rojo ya vimos una escenografía de color morado tan apareciendo muchos muchos colores esos pesos la verdad es muy hermosa asmir si estás viendo este vídeo te mando un tremendo saludos de mis respetos para ti asmir la verdad es muy hermosa es como un libro están cambiando de página ahora ahora se viene otra parte de de ñaqui boys y aquí voy donde está tus trencitas que qué pasó con tus trencitas hace rato estabas con tus trencitas y ahora estás ahí con el pelo corto qué pasó con las trenzas bro sí ahora cambiaron de página ahí el ñaqui boys estaba viendo en su celular la parte de asmir y bueno ahora se viene la parte de asmir asmir y asmir se parece a becky g y gente que dicen ustedes que dicen asmir para mí que se parece a becky g y la voz también es muy idéntica a becky g no 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 sé si se parece no sé si es tan idéntica a becky g pero para mí se parece un poco ahí está ahí está el chico raba alejandro con esta pose parece a raba alejandro es re idéntico no tan idéntico pero para mí se parece ahí está el raba alejandro bueno aquí están dos chicos este debe ser el ñaqui boys pero este no sé quién será o es el mismo chico aquí me confundieron en qué pasó aquí con tanta intensidad y los pasitos que se tira asmir nada la verdad están épicas épicas la verdad este vídeo me gustó me está gustando en él no 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 me encantó me encantó la voz es muy relajada esa bomba para asmir que vos relajada que tienes nada me encantó me encantó la canción repetimos repetimos hay que repetir otra vez la canción hay que escuchar otra vez la canción era bueno y gente con esto estaríamos llegando al final de esta reacción espero que les haya gustado espero que les haya encantado asmir si estás viendo este vídeo una vez más te mando un tremendo saludote mi respeto para ti asmir la rompiste con tu nueva canción me encantó así que sigue adelante nomás con tus sueños que la estás rompiendo asmir en la verdad me encantó esta canción bueno y gente si les gustó sólo tienen que dejar su like y su comentario y si todavía no están suscritos a mi canal sólo tienen que suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan de nada así que yo me estaría despidiendo con esta tremenda canción hasta la próxima no 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 Gracias.